Si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, encontraste el canal correcto. Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rodrik y todos los días yo publico videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Hoy aquí estoy, todavía en Tulum. Ayer no he publicado videos con análisis. Ayer sí he publicado dos videos, uno de nuestro encuentro en la tarde, luego un video aquí con Didi de The Bitcoin Family aquí en el hotel donde yo estoy hablando un poco también sobre el panorama completo, más de un punto de vista más amplio. Y pues en la noche ya no pude hacer nada porque estuvimos con Da Vinci y con Chris de MMCrypto y también con Didi en una, bueno, una escena que nos invitaron también, un youtuber de Alemania, el cripto youtuber más grande que hay ahí, Moe. Entonces ya no logré, era muy tarde, pero hoy te voy a dar un análisis. Sin embargo, yo publico varias veces al día en mi grupo en Telegram. Tengo un canal en Telegram. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete ahorita. Es muy importante que te suscribes y que activas la campana para no perder ningún video y también que estés en el canal en Telegram porque ahí publico mucho, mucho, mucho más información porque es mucho más fácil, mucho más rápido. Entonces, quédate pendiente aquí a este canal en los próximos meses, semanas. Vas a encontrar mucha, mucha información valiosa. También entrevistas de otras personas de este criptomundo que tanto te interesa. Y déjame tu billetera porque yo hago cuatro sorteos en que te puedes ganar 50 dólares. Ya debo varios. No le he hecho ya varias veces, pero sí, lo voy a hacer. Ya apenas tengo un poco más tiempo. Lo voy a hacer uno por uno y vas a ver que ya voy a publicar entonces los ganadores. Pero vamos a entrar ahorita. ¿Qué ha pasado aquí hoy? Estamos en una corrección. En mi canal en Telegram he publicado varios charts. Hoy, si no estás en el canal de Telegram, entra aquí abajo. Es gratis y nunca, nunca voy a cobrar por eso. Entonces, siempre va a ser gratis. Solo yo hablo en este canal. No te van a spamear o mandarte mensajes, mensajes, mensajes todos los días. Muchos no. Yo nada más, lo más relevante, te lo mando. Entonces, mira aquí. Bitcoin actualmente aquí con una bajada de 6.19%, pero la dominancia 62.56%. Es decir, aunque el precio baja, la gente está mintiendo, están comprando, están comprando. ¿Quién está comprando? Voy a hablar sobre eso hoy en el video. Voy a hablar sobre Ethereum. Voy a hablar también sobre Bitcoin. Entonces, quédate hasta el final. Aquí Ethereum estás viendo también. Yo había hablado en mi último video, último análisis, que el precio que yo estoy viendo es $1,400, $1,450. Polkadot también, Binance Coin, NEM, Solana, VeChain, Avax. Todo, todo está perdiendo. ADA. ADA sí tenía un muy, muy buen setup. Estaba de esperar que está subiendo porque, por el análisis técnico en su chart, se veía que está por salir y por subir de precio. Yo te estoy hablando ya desde muchos meses de ADA, pero también especialmente en el principio de este mes, yo hablaba de cinco criptomonedas. Una de esas era ADA. Si tú compraste, si tú investigaste y tomaste eso como punto de partida, entonces felicidades. Aquí Chainlink. Chainlink ha bajado un poco. Uniswap ha bajado. Sí, todos están un poco ya en números rojos. Pero bueno, esos son días ahorita. En este momento está retrocediendo todo un poco, pero creo que ya muy pronto va a terminar la corrección. Y te voy a decir exactamente aquí donde yo pienso que va a terminar. Ahora vamos a entrar en el análisis de Bitcoin. Bitcoin hoy había una subida bastante interesante, pero ahorita sí está retrocediendo un poco. Yo hice hoy un poco unas operaciones que he empezado. Tú sabes que yo te había dicho que yo voy a tener aquí un grupo donde vamos a tener un trader profesional que va a estar conectado y que te va a decir cuando abrir una posición, cuando será una posición, va a estar acompañándote. Primero, también vamos a tener aquí un robot, un robot que ya desde hoy lo quiero probar. Y también vamos a tener aquí un... Bueno, este robot obviamente va a hacer las operaciones sin ti. Vamos a tener un live chat room donde tú puedes estar conectado. Y vamos a tener simplemente un grupo donde mandan señales y tú puedes ver cuando entrar y cuando salir a una posición. Mira, este setup, este chart, yo había mandado hoy en mi grupo de Telegram. Si tú estás en mi grupo de Telegram, tú ya has tenido eso ya hace varias horas. Mira, aquí hemos formado en esa tendencia bajista. ¿Sí? Estás viendo que estuvimos en esta línea de tendencia. En el último video he hablado sobre eso. Sirvió de soporte, luego de resistencia, otra vez soporte. Bajamos dos veces resistencia y ya no pudimos seguir con este movimiento archista. Bajamos. Bajamos a este nivel que también es un nivel muy importante de 54-130. formó aquí un W, también lo he publicado en Twitter y también en mi grupo en Telegram. Pensé que vamos a tener aquí un breakout ya para arriba, pero los toros no tuvieron suficiente fuerza para lograrlo. Entonces entramos otra vez en un movimiento bajista y Bitcoin formó aquí algo como un triángulo ascendente. Realmente un triángulo ascendente es un patrón que tiene más probabilidades para romper para arriba. 68% probabilidades de romper para arriba. Sin embargo, como es una tendencia bajista, pues también existe la posibilidad de romper para abajo. Entonces tú tomas aquí esta medida, ¿sí? Y la pones aquí donde está el breakout más o menos y llegas aquí a esos niveles. Ok, entonces, ¿por qué yo he mostrado aquí dos niveles, dos posibles niveles? Muy sencillo. Porque mira, estas líneas rojas, esas líneas rojas no las he, no las he ahorita dibujado. Esas son las que habíamos usado antes, mucho antes, como líneas muy importantes de soporte. ¿Sí? Cuando ya tuvimos esta bajada aquí, yo había dibujado esas dos líneas. Entonces, esas dos líneas no vienen de ahora, sino de mucho antes. Aquí, del 11 de febrero y del 9 de febrero, está ahorita aquí mi computadora un poco, no sé por qué se está colgando. Bueno, el internet está bastante lento aquí. En Tulum estamos en la selva. Espero que se va a mejorar pronto. Pero bueno, ya entiendes que esos son niveles que estoy viendo ya desde hace muchos días. Aquí ves el 8 de febrero, 8 de febrero. Y mira, exactamente, exactamente a este nivel y cuánto coinciden como dos niveles a que hemos llegado por un análisis diferente, entonces son muy, muy válidos. ¿Sí? Y tú ves que es el chart de una hora. Entonces, muy probable. Yo veo aquí 4211. Acuérdate, en mi último video te he hablado. Yo voy a empezar otra vez a comprar Bitcoin en 43 mil. Pero te dije que podemos tener un WIC hasta 41 mil. Y aquí otra vez coincide todo. Y aquí voy a empezar de comprar Bitcoin. Entonces, apúntate eso. Si tú quieres hacer esos análisis, esos dibujos en TradingView, aquí abajo encuentras un enlace. Ok. Ahora, acuérdate de este análisis que hice. De este análisis que hice. Si has visto mi último video, sabes exactamente que yo te dije, ¿sabes qué? Aquí, el primer de marzo, el primer de marzo, se va a encontrar este soporte de 45, 100. Y esta línea de soporte, que lleva ya mucho, mucho, mucho tiempo, ¿sí? Que lleva muchísimo tiempo desde diciembre. Desde diciembre, realmente. Desde el 11, desde el 10 de diciembre lleva esta línea. Entonces, es una línea muy, muy válida. ¿Sí? Y ve el video, el último video que compartí. Y te dije que eso es un nivel que tienes que mirar. Que tienes que mirar. Y ahora estás viendo que lo estamos mirando. ¿Sí? Entonces, yo creo, yo he abierto una pequeña posición de short. O sea, es que a mí me gusta. Abre posiciones short. Mucho menos como están las cosas ahorita. Te voy a explicar por qué en el resto del video. Pero, por lo pronto, abrí una pequeña. Y aquí tomo mis ganancias. Primeras ganancias. 45, 150. 45, 150. Entonces, mira bien este nivel aquí. Yo creo, 41. Creo es lo menos, lo menos, lo menos donde podemos llegar. Porque realmente, mira, cuando en la historia de Bitcoin llegamos a un all time high, un máximo histórico, entramos en consolidación, subimos y normalmente nunca jamás, nunca jamás regresamos a este nivel. Nunca jamás. ¿Ok? Entonces, ese es un nivel donde yo dudo mucho que vamos a bajar más, pero bueno. Vamos a mirar Ethereum. O mira, vamos, sí, qué bueno que lo vi ahorita, el perfil de volumen, el VPVR. ¿Dónde está la zona de acumulación? 46, 47. Es el volumen más grande que tenemos. Y después, otra vez en 37. Ves, si bajamos por acá, hay muy poco volumen de recompras. También es muy peligroso. Podemos ver una caída inmediata, hasta parece mucho más bajo. Por lo pronto, esos niveles de que yo he hablado, 45, 150, 43, 600, 700, 800, o entonces 42. Son niveles que yo estoy mirando en este momento. Pero también vamos a mirar, vamos a mirar Ethereum. Ethereum también ha bajado enormemente. y pues yo casi no creía que eso va a suceder. Pero acuérdate que te había dicho, una vez que bajamos aquí, sí, yo estoy mirando este nivel. Estoy mirando exactamente este nivel, lo que estamos viendo ahorita. es los 1450 o 60. Mira el último video que te había dicho, y llegamos, y ya está. Bajamos más. Aquí, en esta línea, que es una línea muy fuerte de soporte, 1360, hemos parado por lo pronto, y ves aquí que también es el volumen más grande de acumulación. Es el volumen más grande de acumulación en 1360. Dudo mucho que vamos a bajar más, pero todo es posible. Todo es posible. Entonces, el próximo volumen de acumulación, aquí, de Ethereum, muy, muy fuerte, resistencia muy fuerte. Bueno, aquí ves el volumen. En 1250, en 1250 hay volumen, el volumen más grande de acumulación, y yo estoy seguro que son, son aquí órdenes de compra, ¿sí? Entonces, mira bien esos detalles. Si rompemos aquí, ese soporte, podemos llegar hasta 1240. Buen momento para abrir un short. Si tú, si te gusta hacer trading, yo te voy a decir cómo tú puedes obtener bono, bono gratis de Ethereum, de Bitcoin, de XRP, y de otras monedas, EOS, para hacer trading, ya en el final de este video. Entonces, quédate hasta el final. Mira, hay noticias que me dicen que podemos ver precios más altos, muy, 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 muy pronto. Entonces, mira, estás viendo ahorita, pues otra vez se está congelando aquí mi pantalla, el internet sí está muy lento aquí. Mira, CME Bitcoin Futures, ¿sí? 57%, 57% de CME, el Chicago Mercantile Exchange, aquí dice de Chicago Mercantile Exchange. Entonces, los precios están bajando, pero el interés aumenta, aumenta, ¿sí? mucho cuidado, porque yo te había dicho, yo te lo había, ya, anunciado, y si tú conoces mi canal, mis videos, eso no te toma por ninguna sorpresa. Están tratando de quitarte tus bitcoins, están tratando de hacerte miedo, Bitcoin va a caer más, véndelo, 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 luego lo recompras más barato, pero ¡pum! Cada cosa, tú sabes que cada vez baja Bitcoin, tú ves los Wix, lo están comprando. Aquí dice precisamente, las instituciones no van a permitir que Bitcoin baja mucho, por mucho, por debajo de 50. Vemos ahorita una caída, pero ten seguro que hay gente con billones, billones en sus manos, y tú estás viendo también, he visto hoy en un video de Chris, Chris también tiene un canal en español, si tú lo quieres ver, ya entra en entrevistas, y en entrevistas ves una entrevista con Chris, ahí está en su canal, y él ha hecho un análisis de Coinbase, Coinbase realmente es la exchange, donde todas esas empresas grandes compran, ellos por cuenta bancaria, mandan millones o billones de dólares a Coinbase, y Coinbase va comprando, cada vez que baja la presión un poco, y dice, ¡ay! está retrocediendo, compran. Por eso tú ves tan difícil las bajadas, ¿no? En los longs, ¿por qué Coinbase está comprando todo aquí? Aquí una empresa, una empresa privada, va en Miami, invertir 7.8 billones, 7.8 billones de dólares en Bitcoins, son 100.000 Bitcoins, van a comprar 100.000 Bitcoins, imagínate, ¿sabes cuánto dinero es eso? ¿Un millón de dólares? ¿Un millón? Eso mil veces, mil veces un millón de dólares, ¿sí? Y esos cinco veces, tanto dinero van a invertir en Bitcoin, entonces, ¿crees que van a permitir que Bitcoin va a bajar más, y más, y más? Ellos solamente quieren comprar Bitcoin más barato, las ballenas quieren más Bitcoins, quieren que la gente entre en posiciones long, con demasiado apalancamiento, quieren quitarte tus Bitcoins, ten cuidado, no te dejas engañar, aquí, pues, lo mejor es, lo mejor siempre es, compra, y manténlo en tu portafolio, si no sabes hacer trading, entonces, de todas formas, lo vas a perder, ya te lo digo, entonces, mejor, quédate, con tus Bitcoins, y, los futuros de Binance, ¿sí? 100 billones, imagínate, volumen, 100 billones, 100 billones, bueno, aquí no dice, por día, pero, sí, 24 horas, 100 billones, en movimiento de futuros, ¿te imaginas eso? 100 billones, ¿sabes cuántos son 100 billones? Es un millón, un millón de dólares, eso mil veces, mil veces un millón, y eso, otra vez, mil veces, eso son, no, perdón, 100 veces, un millón, un millón, mil veces, mil millones, y eso, 100 veces, este es el volumen de Binance, en 24 horas, que están manejando, es increíble, ¿sí? Si ves estos, esos volúmenes, ¿sí? También, obviamente, aquí dice, 5.38 billones, 5 mil, 5 mil, 380 millones, 3.8, 3, 5.38 billones, en liquidaciones, ¿sí? Entonces, cuidado, con trading, y mira, si a ti te interesa, todo ese tema de trading, abajo de mi video, ves aquí tú, un enlace, ahí te pones tú, registrar en Bybit, Bybit para mí, es la mejor exchange, que existe, la mejor exchange, que aguanta cualquier subida, rápida, bajada, breakout, breakdown, nunca se para, nunca cierra operaciones, como lo hace Binance, como lo hace Coinbase, entonces, para mí, esa es la mejor opción, y abajo de eso, encuentras un tutorial, cómo hacer trading, en Bybit, ¿sí? Con unos trucos, que yo estoy usando, no es un curso, es un video, donde tú, aprendes, de operar, hacer los primeros pasos, entonces, lo que puedes hacer, es, te registras, con este enlace, con que obviamente, también están ayudando a mí, porque me pagan también, un bono, igual como a ti, y entonces, tú, entras, y aprendes, en mi tutorial, cómo hacer pequeñas operaciones, y si tú, es un depósito, de cualquier manera, Ethereum, EOS, USDT, Ripple, también Bitcoin, entonces, tú recibes varios bonos, hasta 620 dólares, y tú puedes usar, este bono, para aprender, hacer trading, según, el tutorial, que te hice, ¿sí? Entonces, si tú pierdes, entonces, este bono, por lo menos, ya no tocaste tu dinero, solamente perdiste el bono, y a lo mejor dices, ah, no, el trading no es para mí, o todo lo contrario, vas a decir, wow, se puede ganar mucho dinero, y si, me gusta mucho eso, me voy a educar más, voy a comprar el curso de otra persona, y yo todavía no tengo el mío, ya le estoy hablando de este mes, de hacerlo, pero sí, ya, en los próximos meses, seguro, seguro lo voy a hacer, próximas semanas, ok, para aportar un poco más valor, también, si tú quieres, entrar en el grupo de trading, y en estas llamadas en vivo, en las transmisiones en vivo, que vamos a tener todos los días, necesitas una extensión, hacer trading, y todos nosotros vamos a hacer el trading en Bybit, entonces, te conviene tener una cuenta en Bybit, usa mi enlace este, con lo que me apoyas también a mí, mira el tutorial, y según el depósito que tú haces, sí, que no puedes tocar, que lo dejas ahí, cuando aprendes, solamente haces trading con el depósito, puedes ganarte, puedes obtener 600, hasta 620 dólares, en cualquier criptomoneda que tú depositas, ojo, no se puede retirar, este bono no se puede intercambiar, pero sí puedes abrir composiciones, y puedes las ganancias retirar inmediatamente, vamos a decir, 620 dólares, el máximo, abres una posición, una posición con un aparcamiento de 20, entonces, pues, imagínate, son 12,400 dólares, un trade de 12,400 dólares, sin que te cueste nada, ok, muchas gracias por ver este video, espero que ya, que tienes el panorama un poco más claro, aquí, voy a, vamos a checar otra vez, Bitcoin está en 46,899, está bajando, sí, obviamente, es un, un camino bastante, bastante, bastante difícil aquí, porque hay mucha, mucha gente, que están comprando, que quieren comprar, instituciones, que esperan, pero yo creo que sí, por lo menos a los 45, mira, aquí a los 45, 100, 45, 100, creo que es lo menos, donde vamos a llegar, precisamente ahí voy a tomar ganancias, y si veo que vamos más para abajo, abro otra posición, abro otra posición, los shop, las posiciones short, son muy chiquitas, que yo hago, porque no me gusta, abrir shorts, pero bueno, por lo menos, para estar pendiente del celular, y mañana voy a hacer otro video, a lo mejor, voy a hacer un live, donde también voy a contestar preguntas, y vamos a ver, cómo resultó, este setup, entra en mi grupo, en mi canal en Telegram, porque ahí ves mucho, mucho, mucho más información, cuando hay un movimiento, inesperado, o una información importante, entonces ahí lo tienes, al instante, muchas gracias, te veo mañana, cuando uno me hace, una vez más te digo, buenos días cripto, y también déjame tu billetera, aquí abajo, para participar en el sorteo, que también en los próximos días, voy a hacer retroactivo, chao.